Hace ya un promedio de 20 días se empezó a hablar en el periódico que hay un brote diarreico agudo y así sucesivamente los medios fueron comunicando. Eso empezó por suspender todo lo que sean alimentos ligeros como refresco, ensalada fría, pan, una serie de cosas. Empezaron a cerrar las noches santiagueras que se hacen los sábados y domingos. El Fontana que quedan en Ramada que vende pizza, spaghetti y cerveza también estaba cerrado. Y así hay varios locales. ¿Qué están haciendo ellos? A medida que esto se ha ido incrementando, hay ejércitos de 10 de médicos y estudiantes de medicina y de la campaña esa que ellos tienen, Antivectorial, visitando casa por casa, calle por calle, en la zona que yo vivo, que es del policlínico 28 de septiembre, que comprende los repartos Altamira, Luis Sánchez, Venceremos, la parte de Antonio Maceo, es una zona amplia, se está viendo bien, bien, bien vigilada con todos esos ejércitos. Anda un carro con una bocina, hablando un médico, por lo general monta ahí, hablando de todas las medidas higiénicas que se deben de tener y tomar. Tienen a uno a base de hipoclorito, vendiéndolo en la farmacia, que es una sustancia química que tú no sabes que puedes resolver para ponerla en el agua que tú tomas, para que sea potable, donde está trayendo, por ejemplo, el caso mío, soy asmática y a mí mismo me afecta bastante, porque aunque yo no le eche el hipoclorito al agua que viene por la tubería, ya viene encargada totalmente de altas cantidades de cloro, que ya está siendo un producto químico nocivo, está dando dolores estomacales y asma a las personas que tienen procesos alérgicos. Están, por ejemplo, en la funeraria, en supe que ayer murió un señor en el día de ayer, que fue el día 10, y el día 9 murió una señora, no pude obtener los datos, pero mueren de cólera porque una fuente mía allí en la funeraria, que no puedo relevar su nombre porque no me lo autorizó y tengo que cuidarla, me dijo que era cólera, lo velan durante una hora, nada más, le reúnen y le prohíben que no salgan a decir a los demás familiares de los demás fallecidos que hayan en ese momento en la funeraria que es cólera, no lo pueden decir, se lo tienen prohibido, a los médicos igual le prohíben a todo el personal de la salud, tratan de darle reuniones y decirle que no reconozcan que es cólera para evitar que la población se alarme.